¿Qué es el terror del coronavirus? Con lo que un país que ha estado improductivo en los últimos años se somete sistemáticamente y nuevamente a estos procesos de inamovilidad, porque para nosotros no es nada extraño el que no podamos salir a la calle, porque de hecho hace cuatro años que no podemos salir a la calle, porque la economía de la mayoría de los venezolanos de clase media ha caído a niveles en donde es imposible salir a la calle a hacer nada, porque no existe dinero para hacer nada con una inflación que galopa sistemáticamente en cifras que no me caben muy bien en la cabeza. En todo caso, y para hablar de cosas más agradables, por otro lado, YouTube ya permitió que Venezuela pudiese comercializar sus videos con lo que desde ahora en adelante estarán viendo comerciales de esos que normalmente aparecen en los videos de YouTube, en nuestros videos, lo que espero que se transforme en algunos ingresos que nos ayuden en el mantenimiento de las relaciones con las guacamayas caraqueñas, que es algo que no es muy barato, pero en todo caso, una buena noticia por una mala. Vamos a, he estado pensando en conversarles un poco de algunas conductas que han tenido las guacamayas en los últimos meses, que no las había notado en más de ocho años de relación y que me parecieron interesantes comentar. Y todo esto relacionado también un poco con un poco de revuelo que hubo en las últimas semanas producto de las recomendaciones de algunos expertos veterinarios para que no nos relacionamos tan estrechamente con esas guacamayas, porque eso lo que hace es facilitar la captura de estas para la comercialización. Y más allá de eso, hace unos días apresaron a una pareja que estaba comercializando pichones de guacamayas y de loro en el oriente de Venezuela y la fotografía es verdaderamente triste, una caja con docenas de guacamayos y loros, pichoncitos mal alimentados, muchos murieron. Pero bueno, en realidad yo no voy a discutir. Yo siento que la población de guacamayos, específicamente el ararabunal, el guacamayo azul y amarillo, se ha multiplicado tremendamente en Caracas, es de lo único que puedo hablar con alguna propiedad, no estoy diciendo que sea la última palabra, pero yo he notado en mi caso que una sola pareja que habita en la zona donde yo vivo se ha multiplicado, ha tenido ocho o siete pichones en los últimos cinco años y que esos pichones todavía vuelan libres. Por lo menos la mayoría de ellos tengo recaudo de que los veo todavía, los observo, porque puedo además distinguir quiénes son. Muchas veces me llegan guacamayos a la ventana o al balcón que no reconozco, pero es que ciertamente son muy difíciles de reconocer. Algunos son tan parecidos unos a otros que solamente los puedo diferenciar por el carácter que cada uno de ellos tiene. Y no todas las veces en el rebulicio que se arma cuando llegan ocho o diez guacamayos, uno tiene la posibilidad de acercarse a uno de ellos y detallar en su carácter algo particular que podamos recordar. Al final de la historia vamos a ver cómo evoluciona este video, qué podemos contarles y qué piensan de las cosas que han estado sucediendo últimamente con estos animalitos. Espero que nos salga algo interesante. Ah, por cierto, todas las imágenes que vamos a ver las grabé experimentalmente en cámara lenta, en una velocidad de cámara lenta de 120 cuadros, con lo que la intención mía fue poder detallar particularmente ciertos movimientos y ciertas actitudes de los animales, tomándolos muy de cerca y en cámara lenta, de manera de que se puedan detallar esas actitudes. Espero que nos salga algo bien. Estas escenas adornadas con el Cerro del Ávila, el cerro, la montaña que distingue a Caracas. Es de las bellezas que tenemos que todavía nos quedan vivas y que nos acompañan todos los días. El Cerro del Ávila es parte del marco de lo que las guacamayas caraqueñas tienen como referencia para orientarse en sus vuelos. Aunque hay poco de alimento para ellas en esa montaña, porque ya la vegetación alta y de frutos se ha ido extinguiendo con los incendios sucesivos en los veranos cada año. Volviendo a la historia, esta escena es una escena común de cada mañana, muy temprano, probablemente serán las 7, 8 de la mañana. Las aves, las tres primeras aves a nuestra izquierda son nuestro papá, mamá y el pichoncito, el último de la izquierda. Las aves que son distintivas de nuestro vecindario. Ellos son los dueños del sitio. Y cuando aves como las que están más hacia la derecha, las que estamos comenzando a ver ahora, cuando ese tipo de aves aparecen, y este es el caso, por ejemplo, esta es una pareja también con un pichón, un pichón un poco mayor, pero sin embargo, ahí se da cuenta de la territorialidad que hay en estas aves. Acuérdense, las aves de la izquierda acaban de hacer volar a una de las extranjeras, vamos a llamarlas así, de esta zona. Estos tres pájaros, papá, mamá y este pichoncito que es la más reciente de las crianzas y tienen a la mamá poniéndole disciplina al pichón. Esa patadita que le da es un poco la instrucción, interpreto yo, como quédate tranquilo que a ti te vamos a dar comida un poco más tarde en lo que comamos nosotros. y no te acerques tanto a los humanos. Yo estoy tratando de mantener un poco la paz, pero es muy difícil. Cada vez que yo me acerco, estas son aves extranjeras, cada vez que yo me acerco, fíjense como papá automáticamente les brinca encima. Él puede ser que se quede tranquilo mientras yo no los alimento, pero en el momento en que intento alimentar las aves que son de fuera de la zona automáticamente. Él les brinca encima. Jamás tiene un acto violento conmigo que soy el que les estoy dando la comida. Él jamás me ha agredido a mí, jamás me ha picado, jamás me ha tenido un acto que no sea el de tomar con mucho cuidado el alimento que yo le doy de mis manos. Aquí tienen otras aves. Estas también son de un territorio distinto y es que sucede, ¿no? Todos los días hay aves que por alguna razón, es decir, en su vecindario de repente los vecinos que normalmente las alimentan en la mañana no están y entonces automáticamente ellas con ese hambre con que se levantan todas las aves arrancan a volar por toda Caracas arrancan a volar por zonas cercanas a su zona a ver si divisan otras guacamayas y ver dónde comen. De manera de que éstas se acercan a este balcón porque ven guacamayas aquí comiendo no porque tienen el hábito de venir a comer aquí. Fíjense, por ejemplo, esa última de la izquierda la que está más distante en la toma no se ha atrevido a acercarse a donde están las demás. Ella tiene mucho rato en ese sitio y no ha hecho absolutamente ningún gesto de acercarse. Ahí tienen todos los movimientos son señas que uno no percibe. En este momento las dos aves de la derecha son papá, mamá y el pichón espantando aves que no son de este barrio y fíjense ustedes cómo esas otras aves respetan este territorio y se apartan inmediatamente. Si la pareja nuestra, la pareja vecina de aquí tuviera el deseo de dejarlas comer ellas automáticamente se acercarían pero mientras él tenga esos gestos esos gestos son gestos altamente violentos que están además acompañados con parte de ese cachete blanco esa cara blanca esa parte blanca que tienen en su cara toma un color rosado intenso casi rojo muchas veces que les indica a esas otras aves que no son bienvenidas y por otra parte tenemos al pichoncito que es el ave de la derecha el extremo derecho en este momento siempre pidiéndole comida al papá ya ese pichón está en edad de tomar de tomar su vida en sus en sus patas no en sus manos en sus alas pero sin embargo esa ley del menor esfuerzo que la tienen no solamente los humanos sino que se ve que la tienen todos los animales hace que ese pichoncito retarde su partida lo más que él puede y como él como él logra eso es simplemente actuando como pichón aunque ya no lo sea aunque él ya tenga la capacidad de volar mirenlo ahí asoma la cara es el ave de la izquierda el ave de la derecha ustedes le ven automáticamente es una cara de pichón pero ya en este momento es postura si lo vemos en otros momentos él tiene una una cara que ya es muy difícil decir que que es pichón aquí se han unido aquí están unidos el primero de la izquierda es mamá luego viene papá y el pichoncito que siempre está intentando también tomar de mi mano yo trato de no darle aunque a veces cedo trato de no darle y espero que sus padres le den la comida a él digo esto porque sé que los papás saben hasta dónde tener la distancia y con quién tenerla pero supongo que los pichones son animalitos más inocentes como en todas las razas siempre el joven es más inocente tiene menos experiencia y por eso trato yo de mantenerlo a raya lo mismo que el padre fíjense que el padre también le pone una cara y le dice apártate o yo te voy a dar comida yo y automáticamente además está espantando las aves que están que no son del barrio total que cuando cuando se suceden estas escenas donde ellos vienen a desayunar pero coincide con estas aves que están pasando y esas aves se posan en la baranda también es de las veces que es más complicado darle comida primero porque no estás preparado para darle comida a todos yo normalmente traigo esta baranda es la de mi oficina con lo que yo traigo la comida a mi oficina para sospechando que van a aparecerse papá mamá el pichón y probablemente alguna otra alguna otra pareja de pichones de años anteriores pero no cuando se me juntan ocho diez aves en el balcón es imposible tengo que empezar a reducir las dosis de 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 banana que le doy a cada uno y automáticamente sé que se me están quedando con hambre todos ¿no? porque no traigo la cantidad suficiente para alimentar a diez doce aves además de que económicamente entonces me reduce las reservas en y me deja me obliga a tener ahí está el pichoncito pidiéndole comida al papá y ahí está el papá haciendo el gesto ese gesto de movimiento de cabeza es devolviendo parte de lo que él ha comido de lo que ya yo les he dado antes de que empezara a grabar y ya ese gesto de ese movimiento de estira y encoge de la cabeza está indicándole al pichón que le va a dar de comida con lo que el pichón automáticamente se pone en posición y vamos a ver esta escena en cámara lenta de cómo el papá le deposita una bolita de comida en el pico directamente al muchachito es una escena que no deja de fascinarme me parece que es una de las labores más sacrificadas eso de tener las aves que devolver la comida para dársela ahí está la escena el movimiento aunque lo está haciendo un poco tapado a la cámara él está ahí ven que está haciendo un movimiento ese movimiento es para devolver parte de lo que ha comido y el pichoncito ya automáticamente abre el pico y se pone en la posición y papá le entrega un poco de comida que además va con un sacudón que supongo yo que mecánicamente garantiza que la comida le baja sin mayores problemas y por supuesto el pichoncito jamás está satisfecho él puede recibir yo no sé toda la cantidad hay veces que me pregunto porque el tamaño del buche se pone tan grande me pregunto cómo hace para levantar el vuelo pero claro son pájaros de mucha envergadura y no vuelan distancias muy grandes ahí está papá devolviendo otra porción de comida mientras tanto fíjense que las aves que están más hacia la derecha el primero que está a la derecha de papá es otro pichón un poco mayor acuérdense que el punto es decir la edad de los de estas aves la empezamos a distinguir por la la claridad de los ojos la claridad de los ojos implica mientras más claro la la croide lo blanco del ojo mientras más claro es mientras mejor se distingue el aves más adulta mientras esa el ojo se ve como un parche negro no se le ve detalle de blanco o tiene una tonalidad de gris la croide él es el pichón él se le va aclarando y va tomando un gris ese gris se va haciendo cada vez más claro ahí está tomando una nueva porción bien el sacudón que le da al pichón visto en cámara lenta lo estremece hasta la última pluma de su cola cuando le da comida y curiosamente es el padre el que regularmente lo alimenta la madre se va desentendiendo con el paso de los días se va desentendiendo cada vez más y cada vez la vemos menos en este trabajo de alimentar al pichón con lo que el padre lo hemos visto en videos anteriores yendo a buscar comida a la casa mientras mamá está empollando y se pasa un mes y medio yendo y viniendo tres y cuatro veces al día a nuestro balcón para buscar comida para llevarle tanto a la mamá como al pichón y luego sigue de eso sigue este proceso que se tarda uno o dos meses más este no y hasta tres meses porque vamos estamos en marzo y todavía el papá sigue alimentando al pichón insisto este pichón ya es capaz de llevar una vida propia ya ha volado lo suficiente con sus padres ya tiene la mayor parte de la experiencia de que se trata este sobrevivir en la ciudad ahí le voló el papá a otra ave esa partida del ave es simplemente para volarle encima fíjense ustedes por donde va y le está volando y ese vuelo no es un vuelo en pareja ese vuelo es un vuelo en donde una ave le está diciendo a la otra vete no te quiero aquí y sin embargo pues por supuesto el ave lo que hizo fue dar una vuelta y vuelve pero se van a dar cuenta en el video que el ave foránea va a subir al techo no va a aterrizar nuevamente en la baranda de la casa mire que él va hacia arriba y papá regresa nuevamente a la baranda que es su propiedad mientras la mamá orgullosa observa toda la escena y el pichoncito pues por supuesto se acerca a su papá este que quiere para indicarle que todavía le cabe un poco más de alimento en el buche pero papá ahí va el pichón otra vez a buscarlo pidiéndole más comida todo es una escena que esta escena la vemos todas las mañanas solo que no está rodeado de estas aves accesorias de todos estos papás fíjense que esa ave todavía que está a la izquierda al extremo izquierdo no se ha movido de ahí no sé que a que pertenece igualmente hay una ave que ahorita acaba de pasar que está en uno de los árboles es decir hay varios varias aves que pasaron por aquí y están simplemente viendo la escena pero no se atreven a acercarse a la baranda porque saben que la baranda tiene dueño es de las cosas que vamos aprendiendo esta papá nuevamente haciendo el gesto para devolver otra porción de comida mientras mamá que está es el ave que está más a la derecha sigue viendo la historia pero ahí está papá dándole más comida al pichón y evidentemente estas serán de las últimas veces que veamos a papá dándole comida porque hay un momento en que ya ellos se dan cuenta de que el pichón se está haciendo el pichón y que ya no es más pichón y que ya está bueno aquí están partiendo todas ya se acaba la escena y con ese vuelo en bandada termina el relato del día de hoy espero que les haya gustado todo el cuento y las tomas en cámara lenta de estas guacamayas caraqueñas que insisto cada vez son más no menos y y y y y y y y Gracias.